Hoy preparamos un pollo a la soja con pimientos. Lo primero que vamos a hacer es coger los filetes de pechuga de pollo y cortarlos en tiras. De tamaño un poco más como le guste a cada uno. En un recipiente agregamos el aceite, recorremos un poco para que se reparta uniformemente y entonces le añadimos la salsa de soja. Esto un poco a gusto de cada uno, si os gusta un poquito más fuerte le podéis echar más. Removemos y vamos a dejar macerando mientras nos vamos a preparar los pimientos. Estos son los últimos de los que planteé antes del verano y están riquísimos la verdad. Cortamos también en tiras el pimiento rojo y en una sartén donde hemos puesto un chorrito de aceite y los vamos a dejar hasta que estén pochados. El pimiento verde tarda un poquito menos que el pimiento rojo. Una vez que los tenemos le añadimos todo el pollo junto con el aceite de la soja y removemos hasta que el pollo nos quede perfectamente cocinado. Esto va a ser aproximadamente unos 5 minutos a fuego medio. Una vez que tenemos el pollo cocinado, pues lo tenemos listo para empatar. Este es el resultado. Muy colorido como podéis ver y muy rico. Espero que os haya gustado. ¡Hasta otra!